¿Alguna vez has estado tocando y se calienta el chicle y todo el mundo empieza a correr que parecen caballitos? O tú estás estresado, nervioso y te pones para adelante y corres y corres, o el tumbador tiene las manos de mantequilla y todo el mundo baja a tiempo de aguanile en sus momentos de aguanile. Este recurso es fácil y yo lo uso mucho para jalar la banda para atrás o cuando también me doy cuenta que estoy tocando demasiado rápido, disimuladamente, voy y meto un chon chon con una cosita ahí y todo el mundo todos los caballitos, que si me escucha el caballito de caballito, bueno. Dato importante, cuando tendemos a correr mucho tocando es porque no estamos respirando bien o porque no respiras bien. ¿Me entendiste? Cuidado, control. Rabatakubra, choco. Rabatakubra, choco, choco. Ya, kawaii tú. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!